Vienen tres buenos días, muy movidos en términos de información, quizás se conozca el nombre del rector de la UNAM, hoy, mañana, el viernes, los nueve candidatos de Morena, en fin. Sí, son días decisivos para el proceso democrático de este país, para la cohesión del movimiento de regeneración nacional y para la inminente candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, con la tarea de dar continuidad, profundizar, consolidar el legado de López Obrador. Y yo me siento optimista por lo que estoy viendo y saludo el clima de debate respetuoso, de contienda entre compañeros y compañeras en que se ha celebrado la campaña, por llamarle de alguna manera, entre los contendientes a los puestos de elección popular. Y vuelvo al centro de lo que escribí hoy, debemos confiar en el pueblo. Y si el pueblo se equivoca, hicimos mal el trabajo, quienes estamos por la transformación. Esa es la realidad. Y el pueblo en general, cuando está, como hoy, con esta conciencia fortalecida y renovada de su poder, de su soberano, de que su voluntad es la soberana en este país, pues toma las decisiones adecuadas y me parece que el gran acierto histórico de López Obrador es haber puesto la corrupción, la erradicación de la corrupción como el centro del programa. Porque eso permitió unir a enormes sectores de la población. Eso le dio una fuerza a un movimiento que le permite a él seguir gobernando, pese a todo, pandemias, huracanes, embates mediáticos, lo que sea. Todo lo resiste porque lo apoya la gente. Porque hoy la gente siente que ahí en Palacio Nacional, en la oficina presidencial, está sentada una persona como ellos. Faltan siete meses para la elección. Faltan siete meses, pero ve dónde está López Obrador, en términos de aceptación. ¿Dónde está? Eso nos habla de una fortaleza inédita. Y esa fortaleza radica en tres cosas a mi juicio. Primero, en la libertad, en que se produce esta transformación. Segundo, en su falta de apego al poder. Se va a ir. Y tercero, en su confianza indeclinable en la gente. Lo que la gente decida. La revolución mexicana fue la primera revolución social del siglo XX. La cuarta transformación de la vida pública en México es la primera insurrección cívica, pacífica y democrática del siglo XXI. De ese tamaño es esta epopeya que estamos viendo. Eso lo tendremos, como te he dicho en otras ocasiones, tendremos que ver cómo aterriza. Tendremos que evaluarlo con el paso del tiempo. Tendremos que verlo y tendremos que ver qué pasa con esta oposición, que no acaba de entender, que ya desapareció, que tiene que reinventarse. Vamos a ver, vamos a ver. Tienen, ya van contra el reloj. Perdieron la narrativa, se metieron con el personaje Xochitl Galvez al debate, y creo que muy fuerte. En junio, en julio, algo se descompuso al final de su proceso de selección, en agosto, y septiembre y octubre, toda la narrativa, todo el impulso ha regresado del otro lado. En mi opinión, en mi opinión, puedo estar equivocado, pero veo las encuestas y eso marcan. Y vemos, pues las notas siguen surgiendo del lado de Morena y de Claudio de Chema. Un caso aplastante, el de Arturo Saldívar ayer. Bueno, acuérdate hace semanas, meses, tú decías, faltan tantos meses y no se ve claro. Salió Xochitl. Que no tienen candidato, eso lo dijimos, faltan 18 meses. Bueno, ya tienen candidato y no se ve claro. Y yo recuerdo lo que le dije aquí a Xochitl cuando me salió con aquello de, ya debatiremos cuando yo sea presidenta. Y le dije, híjole Xochitl, eso no va a pasar porque tú nunca vas a ser presidenta. Y esa idea es cada día más firme y la comparte cada vez más gente. Vamos a ver, faltan... Incluso de sus propios correligionales. Siete, faltan siete meses. Pero lo que no infló ya, no va a inflar después. Y también aprovechar, porque lo dijimos hace ocho días, y aunque estabas en remoto y repetirlo, porque hemos recibido muchas críticas, dijimos desde el primer momento, no desde el primer momento, pero 48 horas después del azote del huracán Otis. Lo dijimos desde el viernes, hay que confiar en las instituciones. Y hay que confiar en las instituciones, porque si no confías en las instituciones, ¿qué te quedan? Las instituciones van a llegar. Y las instituciones llegaron. Siempre van a llegar más tarde de lo que uno esperaba. Siempre van a llegar con menor fuerza y recursos de lo que uno esperaba. Pero dos semanas después, yo sostengo esa frase, había que confiar en las instituciones, ahí están las instituciones públicas, llámese Guardia Nacional, Defensa Nacional, Comisión Federal de Electricidad, lo que usted quiera. Y ahí también han estado haciendo un gran trabajo las instituciones privadas, que desde el primer momento, las personas que nos decían, no se puede, quiero mandar apoyo a República, pero no hay manera de hacerlo llegar porque el ejército está robando, va, 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 todo eso. Entonces decíamos, hay empresas, hay consorcios públicos que ya abrieron cuentas de banco. Ahora, si tú no confías en el teletón, por ejemplo, si tú no confías en tal institución bancaria, bueno, pues entonces, y ahí estuvieron las instituciones, ahí han estado las públicas y las privadas. Uno de los grandes fracasos de los instrumentos de manipulación masiva, y hablo políticos, mediáticos, de todo tipo, es lo sucedido en el huracán Otis. ¿A qué te refieres? Se osaron decir que sería el ayotzinapa de López Obrador. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Lili Tellez o Kenia López Rabadán, algunos. Se atrevieron a decir eso. Fracasaron porque llegaron las instituciones, porque están actuando, y porque están actuando, López Obrador no está simplemente volcando a su gobierno a Acapulco. Está reunido con la empresa privada. Ayer hubo un compromiso de hoteleros de abrir ya, y de hacer una inversión. Desde la semana pasada. Y de hacer una inversión importantísima. Y lo que tú dices, están empresas privadas, sociedad civil y gobierno juntos. Organizaciones civiles que también han hecho un gran trabajo, como Fundación Teletón, Un Kilo de Ayuda. Todos. Hay una respuesta masiva, plural, diversa, a la emergencia en Acapulco. Y yo creo que se va a poner en pie Guerrero y se va a poner en pie Acapulco. Va a costar muchísimo. Y hay que ser solidarios con el pueblo de Acapulco. Pero hay que tener confianza en ese pueblo, que ha podido con todo. Hay que tenderle la mano y caminar a su lado. Y eso es lo que está haciendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina. Eso es lo que están haciendo. Las tiendas comerciales. Las tiendas comerciales, los empresarios. Solamente hay unos buitres que no están en eso. Que tratan de sacar raja política de una tragedia. Hoy todavía siguen tratando esa carraja política, esa tragedia. Y la verdad, la verdad, lo único importante en este caso es la gente. Bueno. Gracias, Pigmenio. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. A ver, ¿podemos ir a Acapulco? Sí, a ver si todavía no. No. Todavía no. No, parece que hoy no se ha posido porque tenemos ahí algunos problemas. Entre más se normaliza, digamos, la señal de telefonía, de internet, etcétera. Tenemos ahí algunos desajustes, pero los vamos a arreglar para ir con Miran Moreno. Antes contigo, Laura Brugés. Finalmente salió esta caravana. Gente organizada por Xochitl Galvez para ayudar en una zona de la costa de Guerrero, luego de Otis. Laura Brugés. Buen día, Laura. Buen día, Ciro Manuel. Sí, un grupo de voluntarios partieron a Coyuca de Benítez a donar parte de su tiempo, manos para ayudar en esta zona donde aseguran que no ha llegado el apoyo para los damnificados. 50 voluntarios que se registraron en estos links habilitados en internet, compartidos justamente por la aspirante al Frente Amplio Xochitl Galvez, se han relevado semanalmente. Hoy llegó un grupo de voluntarios. Hoy, bueno, se fueron 50, regresaron 30, y así lo están haciendo semanalmente a través de este link donde se han estado registrando. Y bueno, llevan palas, herramientas para ayudar a levantar, a limpiar, mover escombros, palmeras, arena, así como pues dos camiones tortón llenos de alimentos y ropa también para poder estar pues ahí apoyando. Van también ingenieros, arquitectos para evaluar el estado de las casas, médicos, y también personas que sepan manejar maquinaria para poder pues hacer mayor la labor esta de remoción de escombros. Y bueno, Max Ciudadano, quien es uno de los que estuvo presentes, nos comentó que se han estado convocando también a través de redes sociales. Hay gente que también ha donado despensas a través de Amazon. Y de muchas maneras lo han podido hacer pues con estas convocatorias que ha hecho pues a través de redes sociales tanto la aspirante Xochitl Galvez como este grupo de ciudadanos organizados que van pues con toda la intención de ayudar desinteresadamente. Muchas gracias, Laura. Buen día. Muy buen día. Bueno, pues entonces de camino sirve este grupo de trabajo. Vamos a ver qué tal insistimos entonces en un rato más Xochitl Galvez, pues a las 11 de la mañana su registro como precandidata al proceso interno del PAN en las instalaciones de allá del sur de Avenida Coyoacán. Después, bueno, estará en el Senado de la República, participa en la sesión del día y por la tarde encabeza un foro de salud ahí mismo en la vieja sede del Senado en que complican el número 9. Esto es el caso de Xochitl Galvez. Vamos a pausa. Nuestra cuenta de X, arroba Ciro Gómez L. Escríbanos. Facebook, Instagram, Treads. Ciro Gómez Leiva nos pregunta la entrevista con el ministro Salívar. En cualquier momento ya está arriba nuestras redes sociales. Ya está prácticamente arriba. Bueno, YouTube, nuestro canal de YouTube, Ciro Gómez Leiva Oficial. X y TikTok, las redes sociales de Grupo Fórmula, arroba radio guión bajo fórmula. En Facebook, Radio Fórmula, Instagram y Treads, Radio Fórmula MX. Nuestro canal también de YouTube en Grupo Fórmula. Radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite y nos quede llamar. Gracias a todas sus llamadas. Ya la recibimos 5552-7922-91. Hacemos un corte. Volvemos.